hola buenas tardes bienvenidos a mi canal hoy con un nuevo vídeo de le voy a este colocar unos huevitos a esta gallinita que se me encubicó ya tiene aquí muchos días este aquí en este nidito aquí la vine a dejar porque ella pone en otro lado pero las gallinas las molestan entonces me la traje aquí este corralito que que tengo y aquí está ella ahora le voy a poner huevitos porque tiene dos yo creo ahí que las gallinas vienen a poner aquí y este y esa le dejé aquí a ella porque ella estaba aquí en esta otra en este otro lugar donde donde ponen ahí donde se miran las cajitas entonces hoy la voy a sacar para ponerle los huevitos este a ella hoy estamos a 21 de mayo acompáñenme en a ponerle los huevitos nada más que está así esta es un poco este agresiva así picotea la voy a sacar y estos son los tres huevitos que que tiene que desde que esté que la dejé aquí le deje sus huevitos para que así ella no esté no se vaya a ir y no sé no no se quedan aquí en su lugar le voy a poner un poco de pasto y este pasto seco se lo voy a poner encima le voy a poner un poco de le vamos a colocar los huevitos ya le puse el pasto le puse el pasto verde aquí y encima le puse este pasto seco porque luego si no se va a comer el pasto verde este es un huevito de mi gallinita fina uno nada más lo voy a poner porque no sé si si este este fértil este es un huevito olivo uno también lo voy a poner aquí y le voy a poner y azules tres huevitos azules son así color azul y le vamos a poner estos huevitos cafés porque los azules el otro día que le puse a mi otra gallina que partió no nació ni uno se hicieron se pudrieron los huevos entonces ahora le puse tres azules un color olivo y le puse 10 huevitos este marrones de estos ahora vamos a poner la gallina a ver si no este se ya allá está tus huevitos vete subete ahí está como que ya tienes ya sal cálmate aquí están tus huevitos aquí aquí están los huevitos ahí está bueno pues yo ya le puse los huevitos a ella no se quiere quedar aquí se lo puso que la saque del nido entonces ahí la voy a dejar al rato a lo mejor se va a meter ella solita se va a acomodar aquí en su en su este en su nidito aquí pues ya le puse yo los huevitos hoy estamos a 21 de mayo pues ella ya está otra vez aquí en su nidito ya se colocó aquí se echó sobre los huevitos pues ya la dejé aquí y ya le dejé un poquito de maíz que le puse temprano en la mañana tiene maíz aquí tiene agua y aquí está en este corralito que que tengo para mis gallinas también nada más que las quité de aquí y ya este la dejé solamente para ella y eso era lo que yo les quería compartir pues no olviden de activar la campanita de notificaciones si les gustó mi video denle like compartan el video comenten pues eso era lo que yo les quería compartir y pues muchísimas gracias por mirar mi video espero y les guste sea de su agrado pues ella es mi gallinita que que cada año se me enculeca nada más que ella si es un poquito enojona picotea la mano pues muchísimas gracias amigos gracias que Dios los bendiga hasta pronto hasta pronto que Dios los bendiga Gracias.